esto es un top cone normal de gel mira le vamos a poner el top cone y ves no se corre porque porque los colores son permanentes son metálicos pero son permanentes no se borran de hecho mira mi manito la noche me bañé y me restregué duro ahí y no se borraba no se borraron y yo he estado fregando la mañana preparando almuerzo haciendo miles de cosas y no se borran y aquí puedes ver cuando le pones esto vamos a sacarlo voy a acercar un segundito para mostrarte déjame secarlo detrás de cámara para que tengo un mejor secado para que veas y puede después de seco está así el tocó y no se corre no importa que yo haya dejado la uñita de un día para otro al momento se acercan porque son permanentes así que no se van a correr a la hora de tú hacerle los diseñitos a tu clienta de una olla de una moda que no se recone es el error de que no se va a